Hola amigos, que tal a todos, bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a traer una comparativa entre dos de las principales tiendas en línea WooCommerce y Shopify Estas son dos de las principales tiendas que utiliza la gente para montar su tienda en línea Lo puedes hacer a través de Shopify o lo puedes hacer a través de WooCommerce Shopify es una empresa canadiense que se dedica a esto, es una plataforma que te permite hacer tu tienda en línea Vas a poder importar tus productos de forma muy fácil, armar tu tienda en línea sin tener absolutamente ningún conocimiento Puedes vender en cualquier lugar, sirve para todo el mundo, es una tienda en línea, vas a gestionar todo de manera muy sencilla Ya está hecha para gente que no tiene pocos conocimientos de programación, que no quiere estar batallando Ya sea que tú tengas un producto que tú quieras vender o quieras hacer dropshipping y importar productos y venderlo Shopify es una plataforma excelente para hacerlo Te va a permitir gestionar todo, los envíos, los pedidos, las plataformas de pago Todo de una manera muy simple, sin tener absolutamente ningún conocimiento, ellos ya te proporcionan todo Y lo vas a poder hacer de forma muy fácil, muy sencilla Puedes probar Shopify por 14 días sin ningún compromiso y ver que tal funciona para ti Esto tiene un costo, una vez que te decidas por la tienda Vas a pagar una cuota mensual de 29 dólares Y ya te incluye todo, te incluye la tienda, una página web de e-commerce y un blog Puedes importar productos ilimitados, tiene dos cuentas para los empleados El soporte de ellos es excelente, 365 días al año Los canales de venta puedes vender en línea, en redes sociales, donde tú quieras Vas a crear tus pedidos, puedes incluir códigos descuentos Ya incluye el certificado SSL, que es el que te piden para poner tarjetas de crédito y plataformas pasarelas de pago Ya viene incluido Y tiene esto que es la recuperación de los carritos abandonados Tú cuando haces una compra en internet, metes un producto al carrito Y lo dejas quedar ahí y nunca fuiste por él o nunca lo pagaste Ellos te van a permitir recuperar estos carritos abandonados Para que contactes a los clientes y tratar de hacer esas ventas Este es en el plan más económico de 29 dólares Tienen otros planes más grandes para cuando tu negocio está creciendo Que este te va a permitir hacer tarjetas de regalo Informes profesionales o generar aquí informes Y el más completo de ellos, que vale 2.99 Ya te permite poner los precios de los envíos calculados por país Con los diferentes servicios de envío de paquetería Cuánto te van a costar, ya lo puedes integrar aquí a tu plataforma Esta es una plataforma excelente para hacer tiendas Es una de las más utilizadas Tiene 800 mil usuarios Pero como puedes ver, pues tiene su costo Vale 29 dólares al mes Pero te da una solución completamente automatizada Para hacer tu tienda en línea Ya tiene sus Sus temas para la tienda Te incluye algunos temas De los que vas a poder elegir Y puedes poner tus propios productos O importarlos de Aliexpress o de otro proveedor de servicios Esto es lo que sería Shopify Vamos a ver lo que es su competencia Que sería WooCommerce WooCommerce es una plataforma Es un plugin que tú vas a integrar A una plataforma de WordPress Shopify ya tiene su propio hosting Tú no te vas a preocupar por nada Tú nada más contratas la tienda Le metes tus productos Y listo, te pones a vender Aquí en WooCommerce Tú necesitas buscar un nombre de dominio Es hospedarle a una plataforma de hosting Que te va a costar alrededor de 7 dólares al mes Y descargar el plugin de WooCommerce El plugin únicamente vas a ir aquí a plugins Este es el escritorio de WordPress Vas a buscar aquí WooCommerce Y vas a descargar aquí el plugin Y listo, ya Aquí está descargado el plugin Y ya puedes empezar a añadir todos tus productos La diferencia que tiene uno con otro Como puedes ver, pues es el costo Y la labor Aquí en Shopify ellos te van a hacer todo Tú aquí lo tienes que hacer de forma manual Tienes que buscar el hosting Tu nombre de dominio Hacer tu página Descargar los plugins En cuanto a facilidad de uso Shopify es mucho más fácil de usar Si no tienes ningún conocimiento Si ya cuentas con conocimientos Pues esto para ti va a ser pan comido Ahora, ¿qué funciona mejor? Los dos te van a funcionar muy bien Depende qué tanto lo quieras optimizar O qué tanto quieras cambiar tú tu tienda Te voy a mostrar aquí dos tiendas Hechas con cada una de las plataformas Para que veas La diferencia Esta está hecha con Shopify Puedes ver aquí la tienda Como es Y esta tienda Es la tienda de Taylor Swift Esta tienda está hecha con Con WooCommerce Como puedes ver No hay mucha diferencia entre Lo que puedes hacer entre una y otra Son tiendas muy parecidas Aquí la gran diferencia está En qué tanto puedes tú cambiar El diseño de tu página Aquí como Shopify Es una plataforma que ya está hecha No puedes cambiar mucho el diseño Ya te lo integra todo Te integra la tienda Te integra las pasarelas de pago Te integra los certificados Ellos automatizan todo Pero si tú quieres cambiar mucho La forma o la imagen de tu tienda Únicamente puedes hacerlo Poniéndole algún tema Pero no puedes cambiar nada más O sea ya son diseños preestablecidos No te permiten tanta libertad Cuentan con un par de diseños Que te van a dar Pero si quieres optimizar más tu tienda Que sea más llamativa Que tenga más estilo Los temas cuestan Y no son para nada económicos Como puedes ver aquí Andan alrededor de 180, 160 dólares Descargar el tema Para que tú puedas Cambiarle la apariencia a tu tienda Por otro lado En WooCommerce Como es una plataforma libre Que está hecha sobre WooCommerce Tú puedes añadir La cantidad de temas Que tú quieras Vamos a ponerle aquí Buscar Temas para WooCommerce Y puedes ver aquí La gran cantidad de temas Que tiene Tiene miles de temas Todos son completamente gratuitos Tú puedes descargar El que tú quieras Para adaptar tu tienda Según tú quieras Aquí puedes buscar el tema Que a ti más se acomode Y aplicarlo a tu tienda Como esta es una Una plataforma Donde tú vas a ir integrando todo Te permite mucha más flexibilidad Tú puedes cambiar el diseño Puedes cambiar los temas Puedes cambiar la imagen Puedes cambiar los logotipos Puedes hacerla más a tu gusto Pero claro Lleva mucho más trabajo Existen plugins para todo Aquí lo vas a poder hacer todo Vas a poder cambiar la apariencia Vas a poder cambiar el título Cambiar el tema Añadir todas las pasarelas de pago Que tú quieras Pero lo tienes que hacer De forma manual Lo que hace Shopify Es que ya te lo integra todo Ellos ya te dan la tienda Funcionando Ya con los certificados Con las pasarelas de pago Tienen su propia pasarela de pago Te van a cobrar 2% Por utilizar las pasarelas Aparte de los 29 dólares al mes Pero es una plataforma Que ya te da todo servido O sea tú no tienes que hacer Nada más que poner Tus propios productos Aquí vas a tenerlo Que integrar todo Vas a tener que integrar Las plataformas de pago Vas a tener que integrar El tema Vas a tener que Hacer el diseño Vas a tener que hacer Todo en esta tienda en línea Pero te permite Mucha más flexibilidad Por lo mismo que es una Tienda que estás montando Sobre un blog Sobre una plataforma De WordPress Puedes hacer tú Tu propio blog Puedes ponerle Las entradas que tú quieras Te voy a enseñar Esta es una tienda Es una tienda en línea Mía Dedicada a los videojuegos Esa es la tienda Tiene unos videojuegos Aquí Tiene algunas reseñas Que te hacen Que se optimice Más el SEO Y aquí tiene La tienda en línea Donde tú puedes Adaptar tus productos Como esto está hecho Sobre WordPress Esto lo puedes Modificar tanto Como tú quieras Para poder hacerlo A tu gusto Cosa que no puedes hacer En Shopify Te tienes que Atar al diseño De De cómo está El tema Y de ahí ya No te puedes Te puedes mover Te voy a enseñar Aquí la tienda Esta ya es la tienda Aquí están Todos los productos De la tienda Igual puedes buscar Por orden predeterminado Le pones Comprar el producto Añadir al carrito Te vas al carrito De compras Y listo Los productos Que más Se han vendido O que más Se han visualizado Y todo lo puedes ver Desde Desde aquí Aquí como te digo La diferencia está En el precio Y en la cantidad De trabajo Que le quieras invertir Si quieres Una plataforma Que funcione A las mil maravillas Sin mucho problema Y sin tener Que estar Construyéndole Y adaptando las cosas Utiliza Shopify Si quieres Meter más las manos Adaptar el diseño Y hacer las cosas Más a tu gusto Utiliza WooCommerce No te vas a gastar Más que Lo que te sale Los 7 dólares O 6 dólares Del hosting Mes a mes Lleva mucho más trabajo Pero puedes hacer Muchas más cosas Adaptarle Un blog Poner más reseñas Cambiar las plantillas Si ya no te gusta Una plantilla Cambiarla por otra Cambiar la apariencia Lo vas a poder hacer Que funcione Como tú quieras Tienen Cientos de miles De plugins Wordpress Que vas a poder utilizar Para adaptarlos A tu página Pasarelas de pagos Certificados Lo que tú quieras Lo puedes Hacer A tu modo Como tú lo quieras Lo puedes Distribuir De la forma Que tú quieras En Shopify Ya está todo hecho No vas a batallar Tú únicamente Tienes que poner Los productos Y listo Pero claro No tiene tanta Flexibilidad A la hora Que tú quieras Buscar el diseño Poner en un sitio O en otro Cómo lo vas a cambiar Y todo tiene un costo O sea Te va a salir Mucho más caro El problema No es No es realmente El El costo Vamos a regresar Aquí Si yo fuera A poner una tienda Y supiera Que Pues es que esto Va a ser un negocio Y que todo va a funcionar Pues no me importa Pagar 29 dólares Todos los meses Pero si estás Haciendo un proyecto Que no sabes Si va a funcionar O no va a funcionar Y apenas Estás empezando Pues a lo mejor Este es un costo Que Si no llega a funcionar Puede resultar Muy oneroso Vamos a suponer Que tienes Tu tienda Funcionando 10 meses Y que no llega A funcionar Los productos Que tú metiste O lo que hiciste Con ella Ya te gastaste 290 dólares Si en lugar De hacer esto Lo hubieras hecho En Google Maps Pagarías únicamente Lo que es el hosting Estamos hablando Alrededor de 6-7 dólares Vamos a poner 7 dólares Pues te gastaste 70 dólares En 10 meses De un lugar Que no funcionó Hay mucha diferencia De 70 a 290 dólares Si tú quieres empezar Por Shopify Está bien Te va a costar 29 dólares Aquí te va a costar Únicamente Lo que es el hosting Aquí ya te lo van a dar Todo hecho Aquí tú lo vas a tener Que hacer Pero es depende De que tanto Trabajo le quieras poner Tú Que tantos recursos Tienes O como quieres hacer Tu tienda Que es lo que más Te conviene a ti Si tú quieres poner Una tienda Quieres vender Productos de AliExpress Y Que no te salga tan cara Y que lo puedas hacer Y que también Sea automatizada Te recomendaría Mejor que lo hicieras A través de AliDropship Lo que hace AliDropship Es un plugin Que tú integras Con Wordpress Tiene un costo De 89 dólares Pero si tú no quieres Hacer el trabajo manual Puedes comprar Una tienda hecha Con ellos Vamos a ver aquí Una tienda Que ellos ya te proporcionan De manera De manera Ya llave en mano Donde tú no te tienes Que preocupar Por nada Tiene tres planes Uno básico Que cuesta 2.99 Un avanzado Que cuesta 4.99 Y el plus Que cuesta 8.99 En ellos ya te Hacen la investigación Del nicho Que no lo hace Shopify Ellos ya te dan Un nicho Que donde ellos Ya hicieron la investigación Que es un nicho Que tiene alta demanda Que no está muy saturado Y que te va a funcionar Para poner tu tienda Que esto es lo más importante De todo La investigación del nicho Te consiguen El nombre de dominio Ya te dan El diseño profesional Ellos tienen 5 O 6 O 7 temas Donde ya te adaptan todo Ya viene adaptado Para móviles Te incluyen ya El plugin de AliDropship Que es ilimitado Según el precio Son los productos Que te van a Colocar en la tienda 50, 100 o 200 Pero Si ellos ya te dan El machote de esta tienda Importar los productos Ya con el plugin Ya no es complicado Ellos ya te están dando Una tienda llave en mano Ya funcionando Con el nicho Con el nombre de dominio Ya optimizada Con el SEO hecho Y listo Los pedidos por mes Son ilimitados Tienen los seguimientos En tiempo real Las estadísticas del negocio Ya intégralas Pasarelas de pago Por Paypal O las tarjetas de crédito Y más o menos El tiempo de entrega De la tienda De 10 a 13 días Ya hacen el SEO Para tu página Ya te la dan Con el SEO hecho Indexada en Google Y depende del plan Ya te integran Facebook Facebook, Twitter Instagram O aquí ya le hacen Un video de YouTube De un video promocional De tu tienda Y ya te lo incluyen aquí Esto nomás Habría que añadirle El hosting Si tú no tienes ganas De meterte Ni siquiera con el hosting Ellos tienen un hosting Ya lo puedes añadir Con ellos Por 48 dólares al año Si te digo Que el mío me vale Sobre 7 Yo me estoy gastando 84 dólares al año Y con ellos Ya te lo están proporcionando Por 48 Todavía te ahorras la mitad O sea pagarías Lo que es la tienda Y tu hosting Que sale mucho más barato Y te dan ya una tienda Llave en mano Lista para funcionar Con las pasarelas De pago integradas Ya con un nicho optimizado Si tú quieres vender Únicamente productos De Aliexpress Si tú tienes tus propios productos Y o quieres vender productos De otras marcas Como Spocket O Canahuat O quieres vender Tazas O camisetas Impresas Otro tipo de productos Tendrías que decir Cuál te conviene más Si Shopify O WooCommerce Las dos son excelentes Shopify es lo mejor Que puedes buscar Es lo mejor Que el dinero puede pagar Nada más que claro Como te lo estoy diciendo Esto tiene un costo Si tú quieres Tienes pocos recursos Si quieres tener Más movilidad Más personalización En tus diseños Y conoces un poco De WordPress Y sabes cómo moverte Yo te sugeriría Que eligieras Hacerlo en WordPress Ahí están las dos formas De lo que puedes hacer Este Cómo funciona uno Cómo funciona la otra Este Cuándo te vas a gastar En cada una Es tu decisión Saber cuál es la La que vas a elegir Y como puedes ver Al final El resultado Es muy Muy parecido En cualquiera De las dos Que tú quieras elegir La diferencia Estiva en la cantidad De trabajo Y en el precio Espero te haya gustado Suscríbete a mi canal Y nos vemos En la próxima Saludos